Hermanos y hermanas en Cristo, en cada misa que celebramos tenemos que crecer más en nuestra vida de cristianos. Esa vida crece fundamentalmente cuando va creciendo el amor que Jesús nos enseñó, más aún, nos mandó a practicar. Participemos en esta misa abriendo nuestros corazones a la palabra de Dios y participemos plenamente de la oración, el canto y las aclamaciones. Empecemos ahora esta celebración y con alegría recibamos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Carolina. Señor quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar, al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas, si Señor tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús quiero caminar, pero caminar contigo y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas, si Señor tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame amor, dame humildad y yo moveré montañas, si Señor tú me acompañas, que me pudiera faltar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos reunimos como comunidad, como iglesia, y queremos seguir como iglesia orando al Señor, comunicándonos con Él, pidiendo por todo nuestro mundo que sufre, con nuestro mundo que padece. Y seguimos también queriendo aportar de nuestra parte lo mejor de nosotros, sobre todo para que las situaciones negativas terminen. En esto contribuyen todos, hombres y mujeres, como también en el tiempo de Jesús, como leeremos hoy en el Evangelio. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo con humildad nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, en su carta a Timoteo, describe el verdadero modelo del pastor evangelizador de la comunidad. Ha de ser una persona cimentada en la fe, la justicia y el amor, y en la paciencia. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, eso es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso, es un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. En verdad, que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco, sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él, teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y novicios que hunden a los hombres en perdición y la ruina, porque la codicia es la raíz de todos los males y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna de la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Las llamadas cartas pastorales, que son las de Timoteo, primera y segunda de Timoteo y Tito, son cartas que se atribuyen a Pablo, pero que difieren bastante del resto de las cartas paulinas, de tal manera que hoy casi todos los entendidos saben que no son propiamente escritas por Pablo, sino posiblemente por algún discípulo de Pablo, más o menos para el año 100 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de la segunda o tercera generación de cristianos. De tal manera que lo que encontramos ya es una reflexión de origen paulino, es decir, de la doctrina de San Pablo, pero acomodada a las circunstancias de la nueva generación cristiana. En este caso, sobre todo, estas cartas son llamadas pastorales porque tienen mucho que ver con la organización de la iglesia. Es decir, ya una iglesia que anda ya mucho más organizada que al principio. Él escribe tanto a Timoteo, que era quizás el que organizaba la iglesia en Éfeso, así como a Tito, que organizaba la iglesia en Creta. Y trata precisamente de estos asuntos sobre la iglesia, pero la iglesia en concreto, la iglesia ya organizada. Uno de los temas que llama la atención es la manera como ellos entonces tratan la palabra de Dios. Para nosotros hoy es fácil pensar que los primeros cristianos se reunían para escuchar, para leer la Biblia. Vamos a pensar así. Pero es que poco a poco esta Biblia va cambiando porque van añadiendose nuevos libros, como son precisamente las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles. Y todo esto tiene un proceso en el que se va organizando qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Pero cuando hablan de la Sagrada Escritura, también nos referimos al Antiguo Testamento. ¿Qué lugar ocupaba el Antiguo Testamento en la vida de los primeros cristianos? Pues sobre todo, aquí nos lo dice una doctrina que tendría que de alguna forma armonizar con la doctrina de Jesucristo. De tal manera que la invitación es a leer el Antiguo Testamento desde la nueva doctrina cristiana. Y esto es lo que han hecho los cristianos a lo largo de tantos siglos. No podemos leer el Antiguo Testamento por sí mismos, por sí solos, porque vamos a caer en lo que precisamente Jesús criticaba, ¿no? Algunas interpretaciones de la ley hechas por los fariseos, por ejemplo, por los escribas, que se quedaban en sus interpretaciones antiguas, el viejo vino, ¿verdad? Y Jesús hace una nueva interpretación. Perdón. También nos ayuda a entender que la palabra de Dios siempre se ha de interpretar desde las circunstancias que vamos viviendo. O sea que es válido que cada época aproveche esa palabra para enseñar, para dejarse adoctrinar, para poder entonces también poder hacer decisiones de acuerdo a las circunstancias nuevas que se van dando. Y eso lo hicieron los discípulos de Pablo que toman su doctrina, pero también la adaptan a las circunstancias nuevas de la segunda o tercera generación, como en este caso las llamadas cartas pastorales. Bueno, vamos al tema del evangelio de hoy, un tema que también nos hace corroborar esto que estoy diciendo, el lugar de la mujer dentro de la iglesia, dentro del quehacer de nuestra sociedad cristiana. Siempre ha sido polémico, puesto que podemos decir que en la iglesia hay diferentes formas de pensar acerca de si las mujeres deben ser sacerdotizas o no deben serlo. Yo estaba leyendo un texto de, creo que la segunda carta de Timoteo, capítulo 8, no me acuerdo si es el verso 24, donde habla de las características de los diáconos, entonces luego habla de las mujeres, como si también en aquella época se afectaban diaconisas, diáconos y diaconisas. Por lo menos algunos autores así lo presentan. Es hermoso lo que se dice en la munición de hoy, ¿verdad?, que si hay un libro, un texto más pro mujer, feminista, es precisamente el evangelio. De momento parecería que no. Hay una frase, por ejemplo, en el diálogo que tiene Jesús con la cananea en el pozo, que le dice, ah, pero tú tienes seis mujeres, ¿verdad?, pero no es ese el sentido, porque sabemos que el sentido de las seis mujeres es otra cosa, totalmente diferente. Se refiere a seis naciones diferentes. Pero lo que sí nos hace pensar que sí es pro feminista son las circunstancias de la mujer en la época de Jesús. Recuerden que en tiempos de Jesús la mujer tenía un lugar secundario. Cuando iban al templo no podían entrar al patio del templo. Cuando estaban en la sinagoga no podían estar junto con los hombres. Las mujeres tenían que estar separadas. Habían leyes o, vamos a decir, maestros de la ley que decían que no se le debía enseñar a la mujer la Sagrada Escritura. Decían, enseñar la Sagrada Escritura a sus hijas es enseñarle obscenidades, decían. O por otro lado, también tengo por aquí otra frase donde se decía que era como perder el tiempo cuando se les permitía o se les enseñaba a las mujeres cosas de la Biblia. Se pensaba que la mujer no tenía la capacidad intelectual ni volitiva tampoco, es decir, de la voluntad para poder aprovechar la palabra de Dios, la Biblia. Y por eso la mujer siempre estaba relegada a un segundo plano dentro de la religiosidad judía. Cualquier circunstancia parecida hoy a todo este movimiento de los talibanes allá en Afganistán y en algunos países árabes no es coincidencia. Es que esta es una mentalidad que viene de estas raíces semitas y que han sido siempre patriarcales, donde la mujer tiene un lugar tan ínfimo con respecto al hombre. Veamos un poco entonces cómo es esta relación de Jesús con las mujeres según los evangelios. Nos sorprende de momento que Marcos no menciona a las mujeres al lado de Jesús, como hoy acabamos de escuchar con Lucas. De hecho, no se menciona en todo el evangelio la participación de las mujeres hasta cuando Jesús está en la cruz. Y entonces nos dice que había varias mujeres que miraban desde lejos, Marcos 15, 40 y 41. Menciona a estas mujeres, María Magdalena, la madre de Santiago y de José, Salomé. Y nos dicen que había muchas otras mujeres que miraban, que habían subido con Jesús a Jerusalén. Y también nos van a decir varias otras cosas que me parece que los voy a comentar un poquito más adelante. Es decir, al final del evangelio de Marcos, era tan obvio la participación de estas mujeres en la misión de Jesús que no podía negarlo y lo menciona cuando está Jesús en la cruz. Dos verbos serán en estos textos. El verbo seguir, que seguían a Jesús y también el verbo servir, que servían a Jesús. Vamos a ver un poquito lo que significarían estos dos verbos. Seguir a Jesús es uno de los requisitos del discipulado de Jesús. Es decir, para ser un discípulo de Jesús, había que seguirle. Seguir no es solamente en sentido simbólico, como cuando yo sigo un autor, ay, yo sigo este autor porque me gusta. No, es un seguir físico, literal. Había que dejar familia, casa, trabajo. Había que estar decidido a acompañar a Jesús en sus caminos. Es decir, a una vida itinerante. Y aquí nos lo dice de estas mujeres que seguían a Jesús. De hecho, este verbo es tan importante que cuando Jesús elige a un apóstol, le dice, sígueme. O cuando nos dicen que algunos eran sus discípulos, lo siguieron, dejaron todo y lo siguieron. Y de esto se habla precisamente de estas mujeres. Servir es el otro verbo. Servir. Servían a Jesús o no. Pues podría entender de momento, y como a veces lo ven en algunas de las películas que presentan sobre Jesús, que las mujeres pues se dedicaban a lavar platos, a recoger la comida, a poner la mesa. En ese seguimiento de Jesús, pues se dedicaban a los servicios domésticos. Pues parece que no, porque los mismos hombres también realizaban ese tipo de trabajo. Nos dice Jesús, o nos dice el Evangelio, que ellos también servían a las personas cuando se reunían, por ejemplo, en la famosa multiplicación de los panes y los peces. También recogían ellos las obras. Ellos iban a comprar los alimentos. Es decir, que también estos trabajos los realizaban tanto hombres como mujeres. Servir significa anunciar el Evangelio. Este es como un verbo técnico, una palabra técnica para decir, como el mismo Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y cuál es el servicio de Jesús, pues predicar el Evangelio. Cuál es el servicio de Jesús y de sus seguidores, es decir, de sus discípulos, pues curar enfermos, expulsar demonios, predicar la palabra. Todo esto era parte de ese servir. Por lo tanto, cuando en la Biblia nos hablan de que estas mujeres servían, seguían, nos están diciendo que estas mujeres son consideradas discípulas de Jesús. Algo que era pues totalmente escandaloso en el tiempo de Jesús, como ya hemos dicho, la situación de las mujeres no era para nada feliz. De hecho, Jesús cambia todo en cuanto a la enseñanza se refiere. No era un maestro como los demás maestros que tenían su lugar donde se reunían. Ellos llamaban a sus discípulos. Perdón, los discípulos los seguían. Ellos no llamaban a sus discípulos, pero tenían un lugar donde ellos entonces enseñaban. Se sentaban, enseñaban, tenían un curso más o menos de unos años. Ellos iban, se regresaban a sus casas y esa era un poco la enseñanza de los maestros de la época de Jesús. Jesús cambia totalmente eso. Jesús va con una vida itinerante y en la vida es donde Jesús va enseñando. Es decir, la manera como Jesús predica o enseña la palabra es a través de la vida misma. Él quería mostrar el reino de Dios a través de la expulsión de demonios, de la curación de enfermos, del perdón de los pecadores y que todo esto también lo aprendieran y lo realizaran sus discípulos. Es decir, una pedagogía en la misma vida, no en un cuarto donde se reciben información, sino la vida misma que va enseñando. Y por eso entonces las mujeres entran dentro de esta vida itinerante. Que eran discípulos que también escuchaban la palabra de Dios, contrario a como se veía por parte de las autoridades judías, nos lo muestra cuando el ángel se les aparece a las mujeres y le dicen, ¿no recuerdan lo que Jesús les había enseñado? Es decir, que también ellas habían sido recipientes de la enseñanza de Jesús. De tal manera que Jesús permite también la enseñanza de mujeres. De hecho, cuando hablamos de Marta y María, ¿se acuerdan de estas dos mujeres de Betania? Esta María que se sienta a los pies de Jesús es precisamente la posición del discípulo que se sienta para escuchar a su maestro. Por lo tanto, María, esta María de Betania, nos presenta claramente una nueva actitud de Jesús hacia las mujeres que también pueden recibir la predicación del reino. Y no solamente recibirlo, sino también llevarlo. Son las mujeres las primeras que anuncian la muerte y la resurrección, sobre todo la resurrección de Jesús. Jesús cambia todas las coordenadas, Jesús cambia todas las circunstancias. Eso le trajo problemas, no fue fácil. Lo tildaron de comelón, lo tildaron de borrachón, lo tildaron de loco, lo tildaron de endemoniado. Es decir, y ahora que se dejaba acompañar de mujeres a quien también le había expulsado demonios, como dice el texto, pues todavía escandalizaba más. Y sin embargo, Jesús está claro en el respeto que tiene por la gente y por la capacidad que cada uno tiene de predicar la palabra de Dios. No todos pueden entender eso. Y todavía hay, desgraciadamente, religiones donde todavía la mujer sigue siendo relegada. Nuestra iglesia católica también deberá ir cada vez creciendo en su disciplina acerca del lugar de la mujer dentro de nuestra iglesia. Pues nada, hemos dicho al principio que la palabra de Dios ha de interpretarse según las circunstancias. Hoy que se está hablando tanto de esta diversidad de género, que se está hablando de toda esta lugar de la mujer dentro del mundo, dentro de la sociedad, también de la iglesia, lo debemos de repensar continuamente para que no ocurra más patriarcalismo, más machismo, más talibanes occidentales, sino que la mujer tenga su lugar dentro de la iglesia. Así fue Jesús y al fin y al cabo nos toca repetir los gestos de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, oremos con fe a Dios Padre Omnipotente para pedirle por la salvación de todos. Por la iglesia, para que Cristo, que con su resurrección nos dio vida nueva, la vivifique, la haga cercana a las personas de nuestro tiempo, y portadora de esperanza y de paz, roguemos al Señor. Por el Santo Padre, nuestro arzobispo, y todos los pastores de la iglesia, para que, iluminados por la fe en Jesucristo, anuncien la buena noticia de la salvación a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos por los que nos gobiernan, para que busquen la justicia, promuevan la paz y respeten el derecho a la vida y a la libertad de todos los hombres y mujeres, ancianos y niños que habitan en nuestra tierra, roguemos al Señor. Te rogamos por los que nos gobiernan, para que, confiando siempre en el Señor, le sigamos con decisión, a pesar de las dificultades, y no dejemos de esperar gozosos la llegada de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos por los que nos gobiernan. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Felicita Galindo, Narda Orange, Angie Cabrera, Tony Ortiz, Carmen Socorro Rodríguez, Eddie Lozada, Carlos Abreu, José Iván Cruz, Alicia de Armas, Leonardo Eugúbida, Familia Blanco Rivera, Mari Torres Vélez, Sisto y Celsa Velázquez, Carmendelia Quiñones, Virtudes Ortiz, Wilma González, Doctora Cathy Overhouse, Esposo Sánchez, Familia Colón Rolón, Ivonne Carmona, y Carlos y Carmen Rivera, Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Jorge H. Cortés Mardonado, Eva Pérez Rodríguez, Samuel Segarra Segarra, Samuel O. Segarra Ríos, Juan J. Ríos Rivera, Jico García, Guandi Orange, Mindy Orange, Epifania Rodríguez, Yeli Galindo, Rosa y Esteban Rivera, Soilita Rivera, Andrés Matos, Héctor de Jesús Álvarez, Lolo y Edgardo Blanco, Yvette Ramos Rivera, Roguemos al Señor. En acción de gracias por Emanuel Segarra Valpaís, Demariver García y Magi Rodríguez, Por los 70 años de unión matrimonial de Junior y Zayda Betancur, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, roba mis manos, Señor, mi alma bendiga, Señor, a ti te invito. Te entrego, Señor, toda mi vida. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos, pues Él es mi amigo. Señor, a ti te invito. Señor, a ti te entrego. Señor, mi alma bendiga, Señor, a ti te entrego. Señor, Señor, toda mi vida. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos, pues Él es mi amigo. Señor. Señor, a ti te invito. Señor. orar por mi amigo no me da la espalda cuando lo necesito sigo sus pasos pues él es mi amigo Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Escucha nuestra súplica Señor y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión En la etapa final de la historia enviaste a tu propio hijo como huésped y peregrino en medio nuestro para redimirnos del pecado y de la muerte y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria ¡Osana en las alturas! ¡Osana en las alturas! ¡Osana en las alturas! ¡Osana en las alturas! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo! ¡Santo, santo, 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 s dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En misericordia, en misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres bases no ahí, pero la paz y el pecado del mundo. Dios que simplemente coopere a conseguir el pecado del mundo. Señor, me recordas, es un gran consejo y estrecho. También te despedimos, fráinidad de nosotros. Cuerpo de Cristo Amén Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual Creo Jesús mío que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido Ven a mi alma, haz morada en ella Yo te abrazo amor mío y me doy todo a ti No permitas que jamás me separe de ti Me sorprende Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan Que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad Me sorprende Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar Demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra Señor, haberme convidado a tu celebración Sentarme aquí a tu mesa y de corazón Sellar contigo, sellar contigo el pacto de esperanza De llevar a los demás el pan de vida Y llenar el corazón que triste está Me sorprende Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan Que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad Me sorprende Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar Demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra Señor, saberme convidado a tu celebración Sentarme aquí a tu mesa y de corazón Sellar contigo el pacto de esperanza Y llevar a los demás el pan de vida Y llenar el corazón que triste está Y llenar el corazón que triste está Y llenar el corazón que triste está Oh alto y glorioso Dios Oh alto y glorioso Dios Ilumina las tinieblas de mi corazón Ilumina las tinieblas de mi corazón Y dame fe recta Y dame fe recta Esperanza cierta Esperanza cierta Caridad perfecta Caridad perfecta Sentido y conocimiento Señor Sentido y conocimiento Señor Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento Oremos Te rogamos Dios nuestro que el don celestial que hemos recibido Impregne nuestra alma y nuestro cuerpo Para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos Sino a la acción de este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para que ha estado con nosotros A nuestros hermanos que han participado en la celebración de lectores También de asamblea Y también a todos ustedes que sintonizan siempre con nosotros Nuestra hermana Iris coordinadora Nuestra hermana Nicole Allá en el control A todos sintonizar siempre con el Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor les bendiga y les guarde Amén Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor Amén Les mire benignamente y les dé la paz Amén Que el Señor les bendiga hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Yo quiero caminar con un Cristo de poder Yo quiero caminar con un Cristo de poder Yo quiero caminar con un Cristo de poder Yo quiero caminar con Jesús Yo quiero caminar con un Cristo de poder Yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. Siempre a tu lado iré, caminando junto a ti, Jesús contigo yo estaré, junto a ti caminaré, caminaré. Yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con Jesús.